Dame el beso de tu boca, que cuando me besas, tú te pones loca Dame el beso de tu boca, que cuando me besas, tú te pones loca Tienes que ser para mí, mi niña morena, desde que la conocí, corré por mi vela Tienes que ser para mí, desde que la conocí Toda la noche soñando que te amaba y sentía tu cuerpo De mi mente no sale, de la reina de mi pensamiento Quiero estar contigo, amarte fuego lento, quedarme sin aliento Quedarme sin aliento Juntos tenemos un duelo, a la tata siempre llama Que sabe que yo no puedo aguantarme mal las ganas Tienes que ser para mí, mi niña morena, desde que la conocí, corré por mi vela Tienes que ser para mí, mi niña, desde que la conocí Quiero verte al pasado, cuando pase por mi vela Quiero ser capitán, de tu barquito de vela Tengo que volver a intentarlo, sin tus besos yo me muero Yo no me doy por vencido, si a mi lado no te tengo Yo en paz a mí me olvida la relación Por ti me perdí y no era mi intención Y yo me estoy preguntando, ¿por qué te ando buscando? Ahora soy presa del amor Dame besos de tu boca, que cuando me besas, tú te pones loca Dame besos de tu boca, que cuando me besas, tú te pones loca Tienes que ser para mí, mi niña morena, desde que la conocí, corré por mi vela Tienes que ser para mí, desde que la conocí Dame besos de tu boca, que cuando me besas, tú te pones loca Dipinya en una actividad, de tu boca, que cuando te pones lo que seas Tu estás 최고, te pones de tu boca, que cuando te pones hasta aquí Gracias.